Tú estás motivada y no quieres parar Sigue así de ti, nunca me voy a soltar Rico, 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 te mueves bien sensual Pónteme de espalda y enséñame a perrear Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Se mueve así por naturaleza Lo hace duro y con delicadeza Su movimiento me dejó mudo Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared, eh, eh, eh Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Llama a sus amigas cuando suena ese disco No te haga la loca, a ti te gusta el masoquismo Solo sale a rumba, olvido el romanticismo Modo soltera y adicta a mi ritmo Pegadito a la pared en lo oscurio Pegadito a la pared en lo oscurio Pegadito a la pared Tú estás motivada y no quieres parar Sigue así de ti, nunca me voy a soltar Rico, 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 te mueves bien sensual Ponte media espalda y enséñame a perrear Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Báilame, yo tengo lo que tú quieres, úsame Sé que a ti te gusta contra la pared Vamos pa' lo oscuro donde no se ve, donde no se ve Frío, oh, 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 oh Pegadito a la pared en lo oscurio Oh, 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 oh Pegadito a la pared Río, oh, oh, oh Gracias.